Soy Vladimir de la Cruz, historiador costarricense. Desde niño he venido a la Biblioteca Nacional, niño y adolescente, y luego en tiempo universitario, incluso aquí durante casi 5 o 6 años, hice investigación diaria permanente de casi toda la prensa, desde 1870 hasta 1930, y pude apreciar desde aquella época el valor riquísimo que tiene la Biblioteca Nacional para los costarricenses, para la sociedad costarricense, para la cultura costarricense. Aquí se encuentran todos los documentos impresos, periódicos, revistas, hojas sueltas, fotografías, que de una u otra manera reflejan no solo nuestra sociedad, nuestra identidad, sino que nos recuperan en memoria, memoria histórica. De manera que cualquier costarricense, cualquier ciudadano que se acerque a la Biblioteca Nacional, a la Biblioteca que lleva por nombre la de un gran maestro, secretario de Educación, Miguel Obregón Lizano, quien fue su gestor, su fundador, quien rescató la vieja biblioteca de la Universidad de Santo Tomás y otras para fundar esta. Aquí se encuentra prácticamente recopilada y en continuo crecimiento de vida toda la memoria histórica de lo mejor de nuestra cultura, de nuestra cultura impresa. Este es un sitio muy agradable, con un personal abnegado, excelente, dedicado a la preservación, al cuido de lo mejor de nuestra cultura, que es su memoria impresa y hoy de distintas manifestaciones. Gracias.